No, no, no me ha sorprendido nada. Yo no sé por qué ustedes se meten con Mónica Oriol. Si Mónica Oriol, el único problema que ha tenido es decir públicamente lo que piensan algunos empresarios, ni mucho menos todos, que les gustaría volver al siglo XIX. Miren, aquí hay un debate muy importante que es, ¿las personas que trabajan a tiempo completo, todas, tienen derecho a tener una vida digna? Para algunos empresarios, no. No, para algunos como yo, evidentemente sí. Y este es el debate de fondo que tiene que ver con prácticamente un despido casi libre y unos salarios que se quieren que sean de 400, 500 euros por una jornada completa y no parcial, que evidentemente con esto en España no se puede vivir. A mí qué me sorprende, profesor, que dicen, bueno, igualémonos con Europa, que el despido sea más barato. Eso sí, dice, salario mínimo congelado, muy por debajo de la media europea, ese lo quieren bajar. Entonces, o todo o nada. Miren, igualémonos con Europa. Alemania tiene muchos trabajadores que están sin formar. Y la manera que ha hecho Alemania de dar a estos trabajadores empleo, ya lo conocemos, es un mini-job y eso ha fracasado notoriamente porque ese mini-job no ha pasado a trabajo a tiempo completo y por eso han puesto, con la ayuda del Partido Socialdemócrata, un salario mínimo de 8,5 euros la hora. Pero yo iría a otro país que me gusta mucho más, que es Dinamarca. Dinamarca, los subsidios de desempleo son muy elevados, aunque más cortos en tiempo, pero tiene unos servicios de ocupación impresionantes que les permiten obtener un trabajo en muy poco tiempo o reciclarse hacia otro sector. Aquí en España, los servicios de ocupación, en la mejor de las épocas, solo daban lugar a un 2% del total de los contratos. Por lo tanto, hay mucho que mejorar y no solo de los trabajadores, sino principalmente de la administración pública. ¡Gracias!